Milagro de la Tormenta, uno de los libros de novedades en México de poemia que la verdad es bellísimo, me encantó, estaba súper emocionada de ver estos títulos sabemos que Jesús estaba con sus discípulos y de pronto llegaron más personas y más y estaban ya por todas partes, todos apretujados, no podían escuchar a Jesús no podían ver a Jesús, por eso Jesús le pide a sus discípulos que metieran su barca al mar para que todos lo pudieran escuchar y sabemos qué pasa después con esta, miren las ilustraciones con esta bellísima historia en la que Jesús da una de las enseñanzas más grandes acerca de la fe y acerca de quién es Él y qué autoridad tenía como Dios en la tierra pero en forma de hombre que pudo calmar una tormenta, esta parte está también súper divertida Catalina Echeverría es una excelente ilustradora que nos puede llevar de las risas a las lágrimas y al final habla, aquí está Jesús hablando a la tormenta y de momento todo se calmó y al final nos habla de cómo Dios, quien es el creador de todo tiene autoridad sobre todas las cosas creadas pero al mismo tiempo Jesús la tenía porque Él era Dios también aquí en la tierra y bueno, es una gran historia para enriquecer la fe en cada uno de nosotros especialmente en nuestros pequeños